Me encanta hacer restaurante, pero todo lo que falta es un postre, ¿ok? Porque yo no sé por qué no hay postre y está... Oh, ¿ahí está el postre? Y está gratis. Muy mal. Señor, ese es un juguete. ¿Es un juguete? ¡Destruiste mi juguete! Perdón, perdón, no, pensé que era real, perdón. ¡Mocoso!